Cine Latino de Festival, soy Rolando Martínez y en esta ocasión los saludo desde la edición número 15 del Festival Internacional de Cine en Morelia, Michoacán, México. Queremos agradecer la presencia de los diversos realizadores y actores que nos acompañan esta noche. Hola Cine Latino. Saludos a todo el público de Cine Latino. Pues bueno, creo que el festival empezó siendo así muy pequeño. Yo lo sigo viendo como un festival, aun cuando vemos estos espacios cada vez más grandes y todo. Finalmente seguimos siendo como una familia que nada más va creciendo, ¿no? Es uno de los festivales que sí genera mucho la convivencia entre las personas y entre los cineastas. Es un encuentro de amigos. Es un regalo al corazón. Este gran banquete cinematográfico inició con la película Coco, una película de animación de Disney, Pixar, Gael García Bernal, que estuvo presente en la Fórmula Roja inaugural. ¿Y este eres tú? Sí, muy guapo, ¿eh? Le quiero dedicar esta película a mi papá, que es de aquí de Michoacán. Acompañado por los directores de la película Coco. Además también estuvo la productora. Estuvieron invitados especiales. También estuvo Marco Antonio Solís, el Buki, quien da vida también a uno de los personajes, Ernesto de la Cruz. Es inútil negar a que has venido al mundo. Fue una, híjole, una sensación muy bonita, ¿no? Además también se hizo una función especial de la película mexicana, un clásico ya. Y tu mamá también. Esta película dirigida por Alfonso Cuarón. Estuvo Carlos Cuarón, el guionista. Dentro de este evento se develó una butaca conmemorativa. Ah, buenísimo. Se la recomiendo para ver y tu mamá también. A toda la banda de cine latino, tu cine, tu historia, les mando un abrazote. Amigos de cine latino, tu cine, tu historia, soy Sofía Espinosa y les mando un gran beso y un abrazo desde el Festival Internacional de Cine de Morelia.